¡Hola, hola! Yo soy Lessie y hoy vamos a ir a Copacabana. Partiendo desde el centro de la ciudad de La Paz, se tarda en llegar a Copacabana aproximadamente 3 horas. Puedes tomar los buses de la Terminal Interprovincial del Transporte de El Alto, ubicado en la zona Villa Esperanza. El costo del pasaje es de 15 a 20 bolivianos o 2 a 3 dólares aproximadamente. El municipio de Bolivia, Copacabana, es una pequeña ciudad turística y una de las principales localidades ribereñas del lago Titicaca, que por cierto, es el lago más alto del mundo. Está ubicada a 155 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es un centro de peregrinación por hallarse en la misma la imagen de la Virgen de Copacabana. Copacabana es famosa en todo el país por sus celebraciones religiosas, su patrimonio cultural y sus fiestas tradicionales. Al llegar, nosotros desayunamos un delicioso ceviche. Hay de todo tipo, con camarones, con pulpo, solamente de trucha, de pejerrey, muchas, muchas, muchas variedades. Pero a los que no nos gusta demasiado el ceviche, comimos salteñita, que también están muy deliciosas. Igual puedes encontrar api con pastel, entre otras cosas, alrededor de Copacabana. Luego nos dirigimos a la Misa Católica en la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana. Este es un edificio de estilo morisco, originalmente de estilo renacentista, que fue construido en 1550 y reconstruido entre los años 1610 y 1651, con parte de las estructuras que se conservan hasta hoy. Esta basílica alberga la famosa escultura de la Virgen Morena o Virgen de Candelaria, Reina Coronada de Bolivia, que está tallada hacia el año 1580. Las personas van hasta Copacabana para hacerle peticiones a la Virgencita de proyectos futuros, ya sea de que les den más salud, con la promesa de que si se los cumplen, vuelven al próximo año. Otra promesa es que vuelven caminando desde la ciudad de La Paz hasta Copacabana. Otra de las promesas que hacen es subir el calvario de rodillas. Además, otra de las razones por las que van a Copacabana es a bendecir púlines materiales como ser los automóviles. Esto se ha vuelto muy tradicional. Cada vez que alguien se compra un nuevo automóvil, va hasta Copacabana y lo hace bendecir ante los pies de la Virgencita. Cuenta la leyenda que si estás ennoviado, no puedes ir a visitar a la Virgencita de Copacabana, ya que esta es celosa y cada pareja que va y que todavía no está casada, dice que se separan luego. Entonces, tomen nota. Como parte de esta basílica, también está la Capilla de las Velas. Este lugar es especialmente para prenderle una vela a la Virgencita de Copacabana. Se hizo justamente para no estar dejando restos en la basílica y así arruinar estas esculturas o la misma infraestructura que data de muchos años atrás. La tradición consiste en que te compres velas y vayas haciendo una petición por vela y la vayas dejando hacia la Virgen de Copacabana. Hoy en día existen diferentes colores de velas que representan diferentes peticiones. Por ejemplo, el verde es para el trabajo. Pero también es en este lugar donde puedes dejar flores como ofrendas a la Virgencita de Copacabana. Y estas flores también tienen significado respecto a los colores, respecto al tipo de flor. Luego de asistir a la misa e ir a hacer nuestras peticiones a la Capilla de las Velas, nos fuimos a comer una deliciosa trucha como almuerzo. En la orilla de la playa del lago Titicaca, en el sector de Copacabana, puedes encontrar variedad de cocciones de trucha. Trucha al ajillo, trucha frita, trucha a la plancha, entre otras, muchas, muchísimas más. Así que no te puedes ir de Copacabana sin comer este delicioso y tradicional platillo. Una vez ya alimentados y felices, nos fuimos a divertir a la playa de Copacabana. Aquí puedes encontrar montón, montón de gente. Pero también ya en el lago como tal, puedes encontrar muchos juegos familiares o que puedes compartir entre amigos inflables dentro del lago. ¿Cómo hacer el pulpo? Mi familia, mi esposo y yo nos subimos a este y fue una cosa muy divertida. Luego nos subimos al que se llamaba el platillo volador, donde vas parado, a diferencia del pulpo que vas sentado. Entonces es un poco más extremo y la verdad es que es demasiado divertido ver las caras de susto de todas las personas por el movimiento. Te tienes que agarrar súper fuerte, te va salpicando un poco el agua. Es muy, muy divertido y recomendado también para los niños. No es peligroso y lleva todas las medidas de seguridad. Como pueden ver, nosotros portamos nuestro chaleco salvavidas. Y bueno, para terminar nuestro día como grandes aventureros, mi familia y yo nos fuimos a hacer ZipLine. La agencia que nos permitió vivir esta experiencia se llamaba Titicaca ZipLine. Ellos nos llevaron a un lugar cerca de la plataforma donde partes el ZipLine. Ahí nos explican un poco cómo va a ser todo este tema. Nos explican los diferentes saltos que existen y ahí tú puedes ir escogiendo mejor si haces tu reserva y escoges con anticipación. Puedes encontrar toda la información en su página web que la dejo en la caja de descripciones. Y bueno, una vez nos explican todo, nos empiezan a poner todo lo que es la medida de seguridad. Arnés, casco, guantes, entre otras cosas. Esperamos nuestro turno y subimos a la plataforma. Y luego, partes. Algunas personas hacen esto individualmente y la verdad es que son muy divertidos. Pero otras, como mi esposo y yo, lo hicimos juntos. Fue una experiencia única, una experiencia diferente, así que está 100% recomendado. Datos muy importantes que tomar en cuenta. El lugar está en el artiplano, por lo tanto hace mucho frío. Recomendaciones, ir con chamarra. Si tienes algo para taparte y cubrirte la nariz y la boca, mucho mejor. Porque igual como hay demasiado viento, entonces te puede cortar la respiración por el mismo frío igual. Entonces, si llevas algo que te cubre la boca y la nariz, vas a estar mucho mejor. Sin embargo, ahí también te dan las indicaciones que puedes hacer en caso de que no puedas respirar. ¿Cómo es mover la cabeza en los diferentes lados? Izquierda, derecha. Otra cosa muy importante es que te lleves tapones para los oídos. Ya que por el mismo viento que es muy fuerte, te puede lastimar los oídos. Y bueno, ya lo demás te lo van a decir ahí y te lo van a proporcionar ahí. Así que simplemente diviértete al máximo. Y al momento de partir, haz tu grito de la victoria. Este es un lugar muy lindo para conocer, con mucha tradición, con mucha cultura y muchas actividades divertidas que puedes hacer junto a amigos, junto a familia. Así que no pueden perderse de ir a Copacabana si es que están por la ciudad de La Paz. Y bueno mis queridos y mis queridas, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado mucho esta aventura y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.